¿Qué es el dominicano Pimentel? La República Dominicana es incerto, pero un dominicano miembro de Al-Qaeda, ¿por qué no? Tenía que ser. Estamos como todo, como si fuéramos el aire los dominicanos, pero fundamentalmente y en muchas ocasiones como en esta, para tratar de enlodar una nacionalidad, tratar de enlodar a ciudadanos que viven día a día trabajando con el sudor, engrandeciendo la nación y llevando salud, llevando a todo el mundo un mensaje de que es posible hacer las cosas desde esta nación pequeña, es posible hacer cosas buenas. Bueno, pues hay gente empecinada en hacer las cosas que no deben ser hechas. Por eso este punto negativo tenemos que destacarlo hoy, porque a muchos de nosotros nos van a enrostrar la nacionalidad de este individuo, pero que bajo lo que nosotros entendemos no ha sido hecho en la República Dominicana. es un modelo que aquí hace tiempo que estuvo agotado el modelo del terrorismo de este tipo. No importa que haya gente aquí empecinada en trillar ese camino, ese camino está derrotado y la comunidad nacional así lo entiende, así se lo hace saber cada vez que quieren sacar la cabeza, porque ahora vienen también con un jueguito de un supuesto grupo duartiano que supuestamente anda aquí. Por ahí no va la cosa, no es esa la línea que el dominicano quiere y va a desarrollar. Con eso amanecemos hoy, también amanecemos con el caso de San Cristóbal, la dotación policial completa de San Cristóbal trasladada por el jefe de la Policía Nacional por estar cometiendo abusos, vagabunderías y otras trapizondas o travesuras en contra de ciudadanos y ciudadanas de esa población. Y amanecemos este día, además de eso, en España con un nuevo presidente, Mariano Rajoy, que no es del partido gobernante, es el electo presidente de la nación española. Así es que los ciudadanos de diversas regiones de España escogieron ayer sin trauma a su nuevo mandatario y habrán de ser regidos durante este periodo por gente que ha predicado que quería otra España, que España tiene que salir adelante, que tiene que superar los entuertos y que tiene que seguir creciendo como nación. Y como tanto hablaron de eso, ¿qué es lo que el español y los ciudadanos de esta aldea global esperamos? Bueno, sencillo, muy poca cosa, que cumplan nada más, al menos que cumplan su palabra. Bueno, habrá que esperar, si tú quieres Santiago, amables televidentes, habrá que esperar de alguna manera un endurecimiento de las medidas anti-inmigrantes. Es que el nuevo gobernante es de un partido de línea dura contra los inmigrantes y el PP ciertamente irá en esa tesitura. Entonces, los hispanos, los latinos, los dominicanos que somos bastante en España, tenemos que esperar acciones un poquito más duras en contra de los inmigrantes. Y es importante que eso se diga para que todo aquel que tenga algún periquito en su documentación logre arreglarla, logre tener toda la documentación en regla, de manera que no pueda ser perseguido. De todos modos, ellos persiguen, pero usted tener su documentación en regla, de manera que se le dificulte a esta gente perseguirlo a usted, porque de que viene, viene, entonces ya me engaño. Además de eso, el país ganó ayer un round de solidaridad. República Dominicana fue testigo de cómo artistas, deportistas, se unieron en un evento, si se quiere, simbólico para la solidaridad, pidiendo que quejamos como son los niños con síndrome de Down y otros que tienen otras dificultades físico-motora y mentales. De todas maneras, fue una bellísima actividad el juego de softball, de artistas, periodistas, peloteros, deportistas, en sentido general, gente de bien, se juntó en la ciudad capital, hizo un evento que ciertamente fue un evento que acaparó la atención, pero no solamente recibió la solidaridad, ese evento de la gente de bien y de los que se involucraron en él, sino también todo el que asistió de manera voluntaria y aquellos que de una u otra manera le dimos su espaldarazo difundiendo la actividad durante semanas. El quiéreme como soy tiene que seguir adelante, ahora es que inicia ese cariño cada vez más solidario con esos seres especiales, niños que no tienen la culpa de ser especiales, los del síndrome de Down. Bueno, son especiales porque de alguna manera lo único que puede darte un niño con esa condición es amor, no puede darte otra cosa, es amor. Y lo mismo tiene el resto de la humanidad que darle a ellos, amor, nada más. Mira, me gustaría ver a los políticos en una actividad así, pero de verdad, un quiéreme como soy de la población, estoy durmiendo, estoy soñando, bueno, pero un quiéreme como soy de la población hacia los políticos, de manera que ellos dejen atrás toda aquella parafernalia de vagabunderías y de charlatanerías. Estamos inmersos este fin de semana en un nuevo match, un nuevo round dentro de la Junta Central Electoral. Y a lo que contribuye todo esto es al enrarecimiento del clima, de la voluntad de la población, que siente, como sentimos nosotros, que los políticos vienen acomodando todas las condiciones, vienen acomodando hasta la propia Junta Central Electoral para hacer lo que le da la gana. Hipólito por un lado y el PRD, el PLD y el gobierno, Leónel Fernández por el otro lado. Señores, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que quieren los políticos? ¿Que dejemos de votar para ellos escogerse uno y otro alternándose cuando le dé la gana? ¿Quizás sea esa la propuesta final de estos sinvergüenzas de la política? ¿Hacia dónde que nos llevan? Mientras eso ocurría, el Papa Benedicto XVI no. Estaba dando un puntillazo a todos los que quieren cuarto fácil. Eso no es solamente un objetivo de la vida, dijo el Papa durante este fin de semana. Eso y el poder no pueden ser los objetivos de la vida. Es el objetivo de mucha gente, el ganar dinero fácil. Pero el Papa se lo está recordando que esa no es una necesidad. ¡Gracias!